¡Hola gente apañada de YouTube! Mira qué personaje más entrañable nos acompaña hoy. Vamos a hacer paso a paso este pequeño cojín de la pantera rosa en fieltro, con su carita de un lado y una huella rosa por el otro. En la descripción te dejo los moldes para que te animes a hacer esta manualidad, para ti o para regalar. Puedes colocarla en algún rincón de tu estantería, en la mesa de estudio o incluso colgarla en la ventana o lucirlo en el coche. Quédate a ver el tutorial que empezamos. Fieltro negro, amarillo, rosa claro, fucsia y otro tono diferente de rosa para el cojín. Hilos de los mismos tonos del fieltro, tijera, una cuerda cordón, una ventosa pequeña para poder colgarlo, y guata o relleno de peluche. Empezamos doblando a la mitad el fieltro que hemos elegido para hacer el cojín. Una parte será para la cara de la pantera y la otra para la huella. Vamos a empezar cosiendo la silueta en fieltro rosa fucsia, con hilo del mismo color o el más parecido que tengas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De abajo en la descripción del vídeo tienes la plantilla con los moldes y te voy a dejar también el enlace al post de mi blog con su paso a paso y la gran fiesta de enlaces que he organizado para celebrar mi segundo cumple blog. Espero que te haya gustado el tutorial. Ya ves que fácil ha sido crear este simpático personaje paso a paso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y no te pierdas mis próximos personajes y manualidades! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!